Ayunar, no consumir nada, relajarse. Comer frutas, verduras, no comer carne roja antes de todo. Primero llevar una dieta con poca carne, ojalá cero carne, por lo menos una semana antes, cero lácteos. Porque qué pasa, es una planta que te va a limpiar, para limpiarte pues vas a humitar. Increíblemente, es una aguitada diferente, te la recomiendo porque te sentís más liviano, realmente suena muy poético, pero sí, realmente te sentís como que te limpia realmente. Lo principal que mi papá pide, nosotros pedimos, es que no se tome antibióticos, porque los antibióticos con la medicina no van, como el agua y el aceite. Entonces pueden hacer que tu perro colapse, no tengas un buen viaje. Y también las mujeres que tienen la menstruación no pueden venir, porque pasa lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.